¡Aplausos! 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 Para la compañera, Adolfo Buenos Aires y el elegido de On Pedro! ¡Con un fuerte aplauso! ¡Muy bien gracias! ¡Aplausos! Gracias. Oh bien este grupo, ¡Vemos el regreso de Santiago González y Angelina Roda! ¡Los aplausos gracias! ¡Pablo Tomás y la vida Pablo! ¡Y este compañero también, Gerardo González y Jesús Apatual! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Pablo Tomás y la vida Pablo! ¡Ay, pero qué conseja de recibir a la licenciada! ¡El día de hoy! ¡Eso! ¡Mientras se preparan! ¡Eso! ¡Vemos el hermoso que tradicional nuestra cultura! ¡Vamos a la licenciada! 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 ¡Vamos a los regos! ¡Vamos a los boletos! ¡Vamos a los aplausos! ¡Eso! ¡Vamos el regreso de María González! ¡Las quinceañeras del día de hoy! Efectivamente acompañado por el caballero Chávez Anelor Fidelino González Con un fuerte aplauso Fuerte aplauso que se suman los aplausos Es momento inolvidable Momento inolvidable Momento inolvidable Momento inolvidable Fuerte aplauso que se suman los aplausos Desde el lado ¡Qué buena onda! Gracias, gracias por los aplausos Y siempre esperan Los podridos por Ellos son Álvaro Montesco Y Cristina Montesco Fuerte aplausos Ay, 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 ay Seguido, ven, que vienen los padres Padres, el plan, el plan, el plan El plan Si van a cantar Y de boya ¡Vamos! 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 Y Cristina Montesco ήcinco ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.